Hoy vamos a hacer una práctica un poco diferente de ayer. Ayer estábamos hablando más de técnicas, hoy vamos a enfocar en una herramienta y si nos da tiempo, tal vez hacemos un demo de un par de otras herramientas. La herramienta de que vamos a hablar primero es ITK Snap y estamos ahora desarrollando la versión 3 que es una versión un poquito diferente y con mucha más funcionalidad que la versión anterior. Una preguntita, ¿cuántos de ustedes han usado esta herramienta? Ah, entonces, muy bien. Alonso, muchas gracias Alonso por el apoyo. Con la mano. Muy bien. Pues primero tengo que agradecer el apoyo de NIH porque no nos están dando dando dinero para hacer el trabajo de desarrollar esta herramienta porque es mucho trabajo de verdad. Entonces, ¿qué es ITK Snap? Es una herramienta interactiva para segmentación de estructuras anatómicas o patológicas en las imágenes de tres dimensiones. Es una herramienta libre, open source y que se pueden usar en las plataformas más comunes como Windows y Mac OS y Linux. Y nuestra visión en desarrollar esta herramienta era producir un programa que es bastante fácil para usar y que está enfocado en una sola cosa, es hacer segmentación. Digo, hay muchas herramientas ahí que tienen muchos, muchos tipos de funciones, conocemos FSL, Slicer, FreeSurfer, que tienen muchos, muchos modos diferentes, muchos, son muy poderosos. En el diseño de ITK Snap queremos hacer una herramienta que no tiene tanta funcionalidad, pero está más fácil para usar para segmentar imágenes. Entonces, una cosa que intentamos minimizar es Feature Creep, es que significa que muchas veces que un estudiante dice, ah, yo quiero una idea muy buena, vamos a ponerla en ITK Snap, ah, quiero, tengo un método para radiología ontológica de próstata, vamos a hacer aquí una interfaz. Eso dice, bueno, muy buena idea, pero es que si añadimos tantas cosas en esta herramienta ya no va a estar tan fácil para usar. Entonces estamos intentando hacerla más o menos sencilla. Bueno, un poco de background, la historia de esta herramienta, empezamos con ella ya hace 15 años en University of North Carolina, donde hice yo mi doctorado, y la persona que tenía la visión y la idea de esta herramienta es Guido Gerig, que ahora es un profesor en la Universidad de Utah, y empezó como un proyecto de estudiantes graduados de Software Engineering Team Project. Y luego pedimos una beca de gobierno para integrar esta herramienta con ITK. Y ITK es una librería de C++, de procesamiento de imágenes, que es más para la gente que está programando, haciendo investigación, haciendo herramientas, no es end-user software, ITK. Entonces, integramos Snap con ITK para demostrar que podemos construir un programa más o menos robusto usando esta librería. Y luego seguimos manteniendo esta herramienta y introduciendo más funcionalidad. En los últimos cuatro años estamos desarrollando la versión 3, que está enfocada en imágenes de componentes múltiples. Cuando estamos trabajando con resonancia magnética, claro que muchas veces tenemos imágenes múltiples, como T1, T2, Flare y mucho más. Y poquito a poquito necesitamos más funcionalidad. Unas cosas para que no hace tanto sentido hacer una GUI, una interfaz gráfica. Y este tipo de cosas estamos poniendo en otra herramienta que se llama Convert3D, que es como una campaña en tool con ITK Snap. Y tiene muchas funcionalidades así de procesamiento puro de imágenes médicos, pero se puede usar muy bien con esta herramienta. Bueno, un poquito de estatísticas de esta herramienta, que estamos ya 15 años trabajando en ella. La gente lo está bajando más o menos 2.000 veces al mes, un poquito más ahora mismo. Y ya tenemos más de 1.000 citations, que está muy bien porque parece que está sirviendo a nuestra comunidad esta herramienta. Y más de 20 personas, creo que más de 30, ya estaban contribuyendo a esta herramienta. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es cómo usar ITK Snap para algunas funciones. Primero, solo para visualizar imágenes médicas, para hacer segmentación de estructuras anatómicas manualmente y en una manera semi-automática. Cómo editar las segmentaciones producidas por estas maneras en tres dimensiones. Y si nos da tiempo un poquito de usar Convert3D para procesamiento offline, non-interactive. Y además, vamos a seguramente dejar a ustedes con unos vínculos para donde se puede encontrar más información. Bueno, aquí está el vínculo dicho. Entonces, si después de esta presentación tienen alguna pregunta, alguna duda sobre cómo usar el software, aquí está la página web. Y ahí tenemos tutorial y ahí tenemos tutorial y vídeos también de una clase de un día entero con ejercicios y cosas así. Y también tenemos una lista, email list para preguntas también. Entonces, vamos a empezar un poquito de theoretical background, va a ser al nivel muy, muy sencillo en esta presentación. Entonces, primero, ¿qué significa segmentación? Bueno, es el proceso de identificar y conturar estructuras interesantes en las imágenes, separándolas de todo lo demás. Entonces, tenemos como foreground y background. Foreground es algo que nos interesa y background es lo demás, el contenido de la imagen que no nos interesa. Bueno, en segmentación en el mundo médico es un poquito más específico. Y como dijimos ayer, hay modos diferentes de segmentación. Un tipo de segmentación es separar una imagen en clases de tejido. Así, por ejemplo, en los tejidos blancos y gris, materia blanca, materia gris. Otro tipo de segmentación es conturar una estructura específica. O una estructura anatómica específica o una estructura patológica específica. Y esto es para qué sirve ITK-SNAP. ITK-SNAP no es una buena herramienta para este tipo de segmentación. Y vamos a ver por qué un poquito luego. Hay muchas herramientas buenísimas que funcionan para este tipo de segmentación. FSL, FreeSurfer, ANS y muchos más. Entonces, eso no es el mundo en que estamos trabajando. Estamos intentando hacer más fácil de hacer este tipo de segmentación. De estructuras específicas. Bueno, otra manera de clasificar tipos de segmentación es el esfuerzo que tiene que hacer el usuario. Tenemos métodos completamente automáticos, como los métodos de la práctica de ayer, multi-atlas, donde la computadora hace todo para el usuario. Hay métodos semi-automáticos, donde el usuario tiene que hacer su parte, introducir su conocimiento del problema. Y la computadora hace la parte más laborosa. Y entonces no necesita tanto tiempo, pero sí usa la información que introduce el usuario. Y también hay segmentación manual, donde el usuario le va a hacer todo. ITK-SNAP es para estos dos tipos de segmentación, semi-automática y también manual. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se representan imágenes médicas de tres dimensiones en una computadora. Cómo se representan en ITK-SNAP. Es importante para cuando vamos a ver los demos, para entender cómo estamos manipulando las segmentaciones. Entonces, mejor entender la representación de las imágenes. Entonces, ¿de dónde viene la imagen? Empezamos con algún tipo de escáner, sea resonancia o CT o ultrasound. Hacemos una reconstrucción y producimos una imagen de tres dimensiones. Bueno, hay veces cuando tenemos imágenes de cuatro o dos o cinco dimensiones, pero eso es lo más típico. Bueno, esta imagen está en un file, en un archivo, y contiene los datos de la imagen y también contiene metadata. Bueno, cuando estaba haciendo esta transparencia, metadata era un tema muy popular, porque estábamos con el tema de los teléfonos hace un año, que estaba en el C, estaba escuchando todas las conversaciones y grabando todas las metadata. Estaba una palabra hot, hot word. Ahora mismo ya no estamos tanto de eso, estamos con otros problemas mundiales. Pero, bueno, metadata es una parte importante de la imagen, lo vamos a ver en un momento. Entonces, la imagen es una matriz de tres dimensiones. En cada célula de esta matriz tenemos una medida de intensidad. Eso es lo más, el típico imagen como imagen de T1 aquí. Entonces, lo que vemos en la herramienta es una representación de una matriz de tres dimensiones. Para visualizar una imagen necesitamos un poquito de procesamiento, porque nuestros cerebros no están acostumbrados a los datos de tres dimensiones. Nosotros podemos ver imágenes de dos dimensiones, entonces tenemos que producir imágenes de la imagen de tres dimensiones, tenemos que hacer visualización. Y hay dos modos comunes. Uno es de volume rendering, cuando estamos haciendo como una representación de superficie o algo parecido de la imagen. Y otro modo es slicing, cuando estamos cortando la imagen de tres dimensiones, con un plano de dos dimensiones, y vemos la imagen que está en este corte. Esta es la manera de visualizar que estamos usando en ITK-SNAP. Entonces, cuando vamos a ver imágenes en ITK-SNAP, imágenes médicas, lo que vemos son tres planos ortogonales que están cortando las imágenes, como pueden ver aquí. Tenemos tres planos cortando la imagen de tres dimensiones, y se ven aquí, y hay un punto solo donde los tres planes tienen una intersección. Este punto está indicado por un cursor azul aquí, que se ven. Y este punto siempre está, estamos enfocados en un punto, que es un punto que es la intersección de tres planos, que están cortando nuestra imagen. Entonces, la imagen también tiene un poco de metadata, y esa metadata nos explica cómo los valores dentro de la matriz de tres dimensiones de la imagen relacionan con el mundo real, con el mundo físico. Entonces, nos explica de quién es esta imagen, eso es importante. Nos explica cómo llegamos a tener esta imagen, entonces los parámetros del escáner que usamos para sacar esta imagen. También nos explica cómo está esta matriz y toda esta información encodeada, no sé si es encoded, codificada, gracias, en el archivo, porque el archivo es solo una secuencia de números, y no tiene una estructura de tres dimensiones. Nos explica también el extenso espacial de la imagen. ¿Dónde está la imagen en relación al paciente, o más correcto, al sistema de coordinados del escáner? Esta información es muy importante cuando estamos trabajando con múltiples imágenes, porque si tenemos múltiples imágenes con dimensiones diferentes, es muy importante saber su relación en el espacio físico, en el espacio del escáner. Y otra cosa que tenemos en la metadata es el sentido físico, el sentido de los valores de la imagen. Cuando decimos que este voxel tiene valor 200, es importante saber qué significa eso. Por ejemplo, si es imagen de tomografía, eso significa una cosa. Si es imagen de ecografía, significa otra cosa. Y si es un tensor imaging, significa otra cosa completamente diferente. Bueno, entonces, seguimos un poquito con metadata. Una cosa que nos explica metadata es cómo los datos en la imagen están codificados en una secuencia de números en la memoria de la computadora o en un archivo. Cada voxel en la imagen tiene tres coordinadas en la matriz esa de tres dimensiones, pero también tiene unas coordinadas en el mundo físico. Entonces, tenemos unos índices de la voxel IJK y también unos coordinados en el sistema de escáner. Y la transformación de los coordinados de la matriz de imagen a el sistema de escáner es muy importante para saber y no perderlo cuando estamos procesando las imágenes. Entonces, estamos hablando de archivos de imágenes y antes que vamos a ver a TK-Snap, vamos a hablar un poquito de tipos de imágenes que podemos abrir en esta herramienta. Ahora mismo hay muchos tipos de archivos de imágenes que se están usando en el campo médico y son diferentes y tienen beneficios diferentes. También tienen cosas que no pueden representar tan bien como otras. Y la diferencia mayor entre los formatos de imágenes médicos son el tipo de metadata que pueden representar. Por ejemplo, DICOM, que conocemos cuando estamos usando escáneres, es como un estandarte industrial para representar imágenes médicas de casi cualquier escáner, de cualquier tipo de imágenes. Es producido por casi todos los escáneres de imágenes. Tiene mucha, mucha metadata. Entonces, DICOM tiene muchísimos campos de metadata, muchísima información sobre el escáner, sobre el paciente. Y puede soportar imágenes de dos dimensiones, de tres dimensiones, también de más dimensiones. No es específico a neuroimagen. Lo difícil con DICOM es que imágenes de tres dimensiones están representadas como una secuencia de imágenes de dos dimensiones. En el disco duro, cuando vemos un archivo de DICOM, podemos ver doscientos o dos mil archivos, cada uno con un numerito que no tiene mucha interpretação. Y eso lo hace un poquito difícil trabajar con ellos porque tenemos tantos archivos y para abrir un archivo hay que saber qué hay en estos archivos. Y también DICOM no es muy bueno para representar datos derivados de las imágenes. Por ejemplo, segmentaciones o mapas estatísticas que derivamos cuando estamos haciendo análisis de imagen, no es fácil representarlo en el formato DICOM. Entonces, en nuestro laboratorio y muchos otros, usamos imágenes DICOM como input y lo anonimizamos para no tener información privada de los pacientes y lo convertimos a formatos diferentes para analizar. Y el formato que usamos más de todo es el formato NIFTY, que es un formato muy bueno para hacer investigación, representa imágenes de tres dimensiones en un archivo. Tiene metadata muy limitado, pero lo necesario sí tiene. Por ejemplo, representa muy bien la información sobre el sistema de coordinados de la imagen en relación de la escáner. Representa la intención de la imagen, si es para representar anatomía, segmentación o mapas estatísticas. Y siempre es anonimizado. Cuando trabajamos con imágenes de NIFTY, no tenemos que pensar si tiene información de paciente o no. Está muy buena para representar datos derivados también. Y casi todas las herramientas de procesamiento de imagen médico entienden y pueden trabajar con estas imágenes. Bueno, entonces, el formato NIFTY es lo que siempre recomendamos cuando vamos a usar ITK SNAP. Hay también muchos formatos diferentes que podemos encontrar. en el campo y también lo soportamos, pero la mayoría de estos formatos no tiene tanta flexibilidad como el formato NIFTY. Bueno, entonces, vamos a ver ahora, después de 20 minutos, vamos a ver por fin esta herramienta. Vamos a hacer una demo de abrir imágenes, hacer un poco de navegación, ajustos a cómo se parece la imagen, y ver un poco de metadata. Ok, entonces, esta es la pantalla primera de ITK SNAP. Aquí podemos elegir las imágenes que hemos abierto antes, o podemos abrir una imagen nueva aquí. Y voy a buscar en mi ordenador una imagen. Bueno, empezamos con una imagen muy simple de T1. Aquí. Entonces, abrimos la imagen, y aquí vemos los tres cortes ortogonales de la imagen. Y con mi ratón puedo mover el cursor este, y cuando lo estoy moviendo en la ventana primera, vemos cómo se cambian las otras dos ventanas. Eso es porque estamos siempre enfocados en un puntito, en un voxel, que es la intersección de tres planos ortogonales. Entonces, cuando estoy moviendo mi cursor aquí, los otros dos planos, el plano este donde está mi ratón, está fijo, pero los otros dos planos están cambiando para siempre estar enfocados en este punto aquí. Y eso nos permite examinar una locación en la imagen en los tres planos ortogonales. Entonces, puedo hacer un poco de zoom, y cuando hago zoom, siempre estoy mirando el mismo voxel en tres planos ortogonales. Eso sirve bien para hacer segmentación manual, por ejemplo, porque estamos enfocados en un punto y lo vemos de tres direcciones diferentes. Bueno, lo que digo, navegación consiste de mover el cursor este, que nos permite ver locaciones diferentes en la imagen. También podemos hacer zoom para verlo más cercano y también podemos movernos en la imagen. Todos los modos de navegación simples soportamos aquí. Bueno, sí. ¿Se puede mover el cursor en otra? Sí, claro, claro. Es todo, es linked cursor, está siempre, siempre linked. Hay modos diferentes de zoom to fit, por ejemplo, que nos deja con todas las imágenes en la misma, que podemos ver todos los tres enteros. También podemos especificar un zoom, un nivel de zoom específico, que esto es bueno cuando hacemos segmentación manual, porque cuando estamos mirando las imágenes, si un píxel de la pantalla no corresponde a un píxel de la imagen, un voxel de la imagen médica, hay un poco de interpolación que está pasando y estamos perdiendo un poquito los detalles de la imagen. Entonces, cuando estamos haciendo segmentación de imágenes muy difíciles, es mejor tener un factor de zoom que es integral, como un voxel de pantalla para un voxel de la imagen o cuatro voxeles de pantalla para un voxel de la imagen. Cuando nuestras imágenes no están isotrópicas, no podemos hacerlo, porque, claro, los píxeles son isotrópicos y los voxeles no son, pero eso no es tan importante. Vale, otra cosa que podemos hacer es cambiar el contrasto, ¿se dice contrasto? ¿o se dice? Contraste, vale, contraste de la imagen. Normalmente, cuando abrimos por la primera vez una imagen, tenemos, bueno, para empezar, ¿qué estamos mirando aquí? Que tenemos unos niveles de intensidad de la imagen. En este caso, esta imagen tiene niveles entre 0 y 4000 y la pantalla nuestra tiene como 256 niveles de gris que puede representar, ¿no? Entre negro y blanco. Entonces, normalmente, estamos haciendo un linear mapping entre las intensidades representadas en la imagen y de la pantalla. Pero lo que pasa, en muchas, muchas imágenes en resonancia magnética tenemos unos poquitos de voxeles que tienen una intensidad muy alta y que no, la mayoría de las intensidades en la parte de imagen que nos interesa está en una parte más pequeña. Entonces, no perdemos el contraste. Entonces, aquí tenemos un botón de ajuste automático que examina el histogram de esta imagen y ajusto el mapping este para ser más eficiente. Si no nos sirve eso, podemos hacerlo de la manera manual, por ejemplo, hacer el contraste más fuerte. También tenemos posibilidad de hacer el mapping non-linear. Entonces, yo puedo hacer cosas así. Entonces, si a mí me interesa el contraste en una parte de histograma específicamente, por ejemplo, entre la materia gris y la materia blanca, puedo hacer ajustes non-lineares del contraste. En mayoría de los casos no lo hacemos, nos sirve solo la función automática. También, en las preferencias puedes decir que cada vez que abras una imagen que ya te haga un ajuste automático de contraste. también tenemos mapas de color. Entonces, como conocemos MATLAB, como en MATLAB podemos representar imágenes con diferentes color maps. Aquí en ITK-SNAP tenemos unos color maps varios para representar las imágenes. Y tenemos aquí también el inspector de esta información sobre las metadata, las dimensiones de la imagen y la transformación entre la matriz de imagen y el espacio físico. Las dimensiones de cada voxel físico y la origen y orientación de la imagen. Y una cosa que se puede ver en esta ventanita es que es los coordinatos del mundo. Cuando estamos moviendo el cursor aquí nos dice los coordinatos físicos de la posición del cursor. Es un poquito complicado porque hay dos estandartes, dos conventions para los coordinatos pero nosotros vamos a enfocar en Nifty y nos interesa la coordinata de ese World Nifty Coordinates. Es una coordinata que pueden usar para solucionar por ejemplo con MNI, Space, cosas así. Bueno, vamos a dejar lo aquí por momento. Ah, bueno, decir también que si tenemos más metadata, aquí tenemos toda la metadata que está en la imagen y podemos buscar cosas aquí. Por ejemplo, no sé, todo que tiene las letras DIM nos sale aquí. Entonces, trabajando con DICOM donde cuando tenemos cientos de campos de metadata es muy fácil usar esta búsqueda. Entonces, esto es de metadata y ahora seguimos con las transparencias un poquito más. Bueno, ahora vamos a practicar de usar segmentaciones y otra vez para empezar cómo se representamos segmentaciones en esta herramienta. Bueno, al principio decimos que en ITK Snap podemos hacer segmentación de múltiples estructuras, entonces podemos representar segmentación de más de una estructura a la vez pero en cada voxel sólo podemos tener una etiqueta en cada voxel. Entonces, por ejemplo, este voxel aquí tiene la etiqueta 1 de kidney y otra voxel ahí tiene etiqueta 2 de bone de hueso y algunas etiquetas no tienen ninguna etiqueta o una etiqueta blanca que siempre tiene valor cero. Entonces, el proceso de segmentación es asignar a cada voxel un valor diferente, un valor integral que corresponde a una estructura anatómica. Entonces, todos los voxeles que vemos aquí en amarillo tienen asignado a ellos un valor 5 que corresponde al hígado. También lo vemos aquí que tenemos a un lado tenemos una matriz de intensidades de la imagen y al otro lado tenemos una matriz correspondiente de valores de segmentación. y también esa matriz solo no nos dice todo porque no incluye la información anatómica solo tiene números 222 555 tenemos que tener un archivo separado que nos dice cómo corresponden los números estos a unas etiquetas anatómicas. entonces una segmentación en ITK-SNAP consiste de una matriz de tres dimensiones o decir una imagen de tres dimensiones de valores integrales más un archivo pequeño que explica qué significan estos valores entonces otra vez digo que segmentación significa asignar una etiqueta única a cada voxel en la imagen también podemos representar segmentaciones como contornos en la presentación con que trabajamos haciendo segmentaciones es asignando valores a los voxeles pero muy fácilmente podemos producir un contorno así suave que representa esta segmentación el contorno este de puntitos negros pero importante es saber que lo podemos ver lo podemos visualizar pero no estamos trabajando con los contornos estamos trabajando con una representación de voxeles de de etiquetas asignadas a voxeles entonces aquí vemos una visualización aquí vemos los valores asignados a los voxeles en la imagen y aquí vemos representación de contorno que nos sirve para ver la forma de segmentación en tres dimensiones pero no podemos cambiar directamente esta representación de segmentación eso es solo una visualización lo digo tantas veces porque eso es una de preguntas más comunes es de la representación de segmentaciones bueno ahora seguimos con otro demo en cual vamos a ver cómo podemos abrir una imagen de segmentación ver las etiquetas y usar unos controles para cómo se aparece cómo se visualiza la segmentación bueno voy a seguir con la misma imagen entonces en el menú de segmentación puedo abrir una segmentación y buscar un archivo y la segmentación está representado en mi disco como una imagen nifty como decimos antes que nifty es muy buena para representar imágenes derivadas es muy buena para representar segmentaciones entonces aquí tengo un archivo que es mi imagen que ya estamos mirando y aquí está la segmentación de esta imagen lo abro y aquí tengo unos colores en encima de mi imagen moviendo mi cursor aquí tengo en la parte izquierda tengo unos tabs que contienen información diferente y el tab primero el inspector de cursor nos da toda la información de dónde está el cursor nos dice la posición del cursor nos dice la intensidad de la imagen debajo del cursor que es un 1050 y aquí nos dice la información de la etiqueta de la etiqueta entonces lo que pasó que cuando abrimos esta imagen itk snap ya se acuerda de la última vez que la abrimos los significantes los etiquetas que significa el valor 57 no aquí tenemos el valor 57 pero ya se acuerda que eso significa write put amen pero también podemos abrir las descripciones de etiquetas o bajarlo y o cambiarlo también tenemos un editor ups hay muchas etiquetas en este caso hay muchísimas etiquetas demasiadas bueno vamos a ver label editor tenemos un editor de etiquetas donde podemos cambiar las propiedades de etiquetas por ejemplo cambiar el color vamos a ver si queremos cambiar el color de putamen podemos buscar putamen ahí sale putamen 57 podemos cambiar el color y se viene cambiando el color en la otra imagen y también podemos cambiar el nombre y otra cosa bueno entonces otro control muy importante es cambiar la opacidad de la segmentación porque muchas veces queremos ¿está bien la segmentación? podemos cambiar la nivel de opacidad hacerla más transparente o menos transparente y también tenemos muchas claves que podemos usar para esto para hacerlo muy rápido bueno el último es la visualización de tres dimensiones que podemos hacer aquí en esta parte de la interfase está un poquito lento porque tenemos tantas etiquetas pero aquí tenemos una visualización de tres dimensiones en esta nueva versión que hemos añadido es una posibilidad de cambiar la visualización de tres dimensiones muy rápido entonces yo puedo darle aquí a continuous update y ahora si voy a cambiar algo como por ejemplo pintar algo aquí a ver a ver a ver a ver a ver me va a visualizar rápido ya se ven que está ahí se ven como está cambiando la visualización mientras que yo estoy pintando eso está haciendo el background visualization bueno vamos a quitar esta segmentación que es muy grande con tantas etiquetas está un poco un poco lento y vamos a seguir con el próximo tema es cómo producir segmentaciones vale cómo producir segmentaciones para eso tenemos dos herramientas muy sencillas una de segmentación de polígonos que se venden en este vídeo aquí que hacemos clic 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 cerramos el polígono lo llenamos con una etiqueta y ya tenemos en este plano segmentación de esta estructura eso normalmente que hacemos para empezar una segmentación manual otro tipo de herramienta que tenemos es un paintbrush y aquí pintamos un poquito para mejorar una segmentación para cambiar unos voxeles específicos para limpiarlo como se puede ver aquí dando un poco de post-processing de una segmentación manual ambos modos de segmentación son de dos dimensiones estamos pintando solamente en este corte de la imagen de tres dimensiones cambiando solo un slice es que estamos cambiando cuando estamos haciendo operaciones manuales o semi-automáticas es importante entender cómo los modos de cambiar segmentación entonces al principio todos los voxeles tienen una etiqueta cero clear label que no tiene ningún label una etiqueta cero cuando estamos pintando con el polígono o con paintbrush estamos cambiando una etiqueta que al principio es blanca con otra etiqueta de foreground label una etiqueta que elegimos foreground label entonces al principio estábamos aquí pintando con la etiqueta roja y luego pintamos con la etiqueta azul pero una posibilidad que tiene un usuario muy útil es proteger algunas etiquetas ya pintadas por elegir una etiqueta de background una etiqueta del campo ¿cómo se dice? bueno background vamos con background del fondo y eso se puede ver aquí entonces ahora estoy pintando con la etiqueta azul pero miren que no estoy cambiando las etiquetas con la etiqueta blanca solo estoy cambiando los que ya tienen una etiqueta roja entonces puedo decir solo puedo pintar sobre los voxeles que ya tienen una etiqueta roja y así eso es muy útil para cambiar segmentaciones si yo por ejemplo ya he hecho segmentación de algo y no quiero cambiarlo mientras que estoy segmentando una estructura al lado de esa estructura puede proteger esta estructura eso funciona para segmentación automática también segmentación manual otra cosita que tenemos para ayudar segmentación manual es como se llama adaptive paintbrush que usa un algoritmo muy fácil para segmentar voxeles parecidos a la voxel donde estamos cliqueando lo que se ve en este vídeo estoy dando clics a unos voxeles y ya se está rellenando una región alrededor con la etiqueta que estaba usando no sé por qué no sé se paró este vídeo pero vamos a verlo otra vez se ven con solo uno clic puedo hacer una segmentación más o menos rápida una idea que tenemos es hacer un gran challenge para los métodos de este tipo porque el método que estamos trazando no es tan bueno es algo muy fácil muy antiguo pero hay muchas ideas que están en el campo de hacer segmentación de este tipo cuando tienes un seed point y pueden propagar a los puntos alrededor y una idea es abrirlo para que puedan desarrollar como plugins para esta funcionalidad y luego el plugin que tiene mejor que funciona mejor podemos hacer parte de ITK Snap y va a salir el nombre de desarrollador que es una contribución vamos a ver si va a interesar a mucha gente a hacer esto bueno entonces yo creo que no necesitamos un demo porque los vídeos ya nos dan una idea de cómo funciona eso y que ya estamos no queda tanto tiempo voy a seguir con el próximo tema porque segmentación manual es lo que es pintar pintar y cambiar lo que hemos pintado bueno entonces ahora vamos a hablar un poquito de segmentación semi automática y primero voy a presentar un poquito del método de active contour que se usa para eso es la parte un poquito más teorética de esta mañana bueno segmentación de contornos activos active contour segmentation es una segmentación semiautomática donde tenemos un modelo geométrico que cambia e intenta hacerse parecida a unos bordes en la imagen entonces en este video estamos empezando con unas esferas y esas esferas se están cambiando y están apareciendo a los ventrículos laterales bueno es otra animación de segmentación active contour en dos dimensiones más o menos que hemos visto antes en tres dimensiones ahora estamos mirando en dos dimensiones tenemos un contorno que está cambiando está evolucionando en el tiempo pasando tiempo tenemos el contorno que está cambiando su forma y se cambia cuando se cambia hay una fórmula que sigue y esa fórmula dice que el cambio del contorno con el tiempo es una fuerza una fuerza que es un escalar multiplicado por el vector normal del contorno entonces aquí vemos este es flechitas azules que son en la dirección normal al contorno y algunas son más largas otras más pequeñas y el tamaño de la flechita es la fuerza esa es la fuerza que está acting on the contour decimos que the force is acting on the contour y esta fuerza consiste de dos partes una parte internal y otra parte external la parte internal solo depende de información del contorno propio la parte external representa información sobre la imagen en que estamos haciendo la segmentación entonces la parte external es lo que dice al contorno que tiene que llegar al border anatómico la parte internal no sabe nada de imágenes solo dice que el contorno tiene que tener una forma sencilla una forma de curvatura baja ahora vamos a verlo con más detalle otro tipo de representación de la misma cosa aquí tenemos un contorno y tenemos fuerzas externales y fuerzas internales y en este caso la fuerza external está en la dirección de fuera del contorno diciendo el contorno tiene que expandirse para llegar a otras partes de esta estructura y la fuerza internal está diciendo bueno yo quiero que el contorno tenga una forma sencilla una forma parecida a un círculo entonces en las partes con curvatura más grande está accionando en la dirección interior del contorno entonces tenemos como un equilibrio entre las fuerzas o cuando sumamos las dos fuerzas eso nos dice la dirección en cual el contorno se va a cambiar entonces después de un momento en tiempo vamos a tener otro contorno y otro contorno y así seguimos entonces las fuerzas internales que usamos en segmentación de active contour son dos una fuerza que es fuerza de curvatura curvature force que siempre está proporcionada al valor de curvatura en tres dimensiones de mean curvature si conocemos geometría de superficies sabemos que hay dos tipos de curvatura gaussian curvature y mean curvature pues es proporcionado a mean curvature entonces cuando tenemos aquí como un corner la fuerza de curvatura está más grande en la dirección internal cuando tenemos un concavity se acciona fuera para hacerlo siempre funciona para hacerlo para ser más como un circulito si le dejamos solo la fuerza de curvatura en nuestra evolución de contornos siempre vamos a acabar con esferas o círculos entonces también usamos una fuerza que se llama balloon force que solo es una fuerza que siempre está en la dirección fuera siempre está haciendo que el contorno se expande se está expandiendo es como un counterbalance a la fuerza de curvatura que usamos esos son dos tipos de fuerzas internales y la colección de fuerzas externales que podemos usar es mucho más rica mucho más interesante que las fuerzas internales entonces hay dos tipos de fuerzas externales unos basados en edges en bordes sobre diferentes tipos de tejido en la imagen y otras que decimos region based o probabilísticos que no enfocan en los bordes pero más en los niveles de intención de la imagen entonces cuando estamos trabajando con edge based forces buscamos los bordes en la imagen y el contorno quiere llegar a los bordes cuando estamos trabajando con fuerzas probabilísticas asignamos a cada voxel de cualquier manera una probabilidad de ser un objeto o una probabilidad de ser en el fondo y el contorno quiere llegar a una interfase donde la probabilidad de ser el fondo y probabilidad de ser un objeto son iguales ahora vamos a ver un ejemplo ahora mismo bueno las fuerzas primero vamos a ver las fuerzas edge based que se atraen a los bordes la fuerza de uno de los primeros artículos en active control segmentation de Caceles usaban una fuerza advection force es un nombre catalán ¿no? por eso es Caceles pero catalán también dice Caceles vale porque catalán no es diferente bueno la fuerza actúa en esta manera cuando estamos cerquita de un borden aquí esta imagen tiene solo dos valores no gris y blanco y si vemos cuando estamos cerquita de la borden nos atrae mucho a la borden aquí tenemos un campo de flechas verdes que es una función de gradient magnitude de la imagen y la fuerza es una función del dot product entre el vector normal y este campo de flechitas entonces cuando estamos cerquita a una borden nos empuja hasta la borden cuando estamos un poquito fuera de la borden como en este punto nos está empujando dentro para llegar al borden también pero cuando estamos en una situación aquí estamos en el interior de la imagen y las flechitas las bordenes están perpendiculares más o menos al normal de contorno la fuerza está actuando muy poco muy poco y lo que se puede ver es lo que va a pasar con este contorno que se va a llegar aquí se va a llegar a este borden pero aquí se va a llegar a este borden muy 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 lento se ven porque esta fuerza aparte esta de la imagen lo está llevando muy 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 lentito porque las flechas están así siempre para allá o para allá es un de los problemas de este tipo de fuerza que cuando tenemos unas estructuras muy estrechas que es muy difícil llegar a las terminaciones de estas partes de estructuras entonces hay un que tal información que es Un trabajo muy famoso de Sue and Prince, que traducido en el Gradient Vector Flow, que resuelve este problema un poquito, produciendo otro campo de flechas diferente. No tenemos Gradient Vector Flow en ITK-SNAP, pero quería ponerlo aquí para decir que hay una manera un poquito mejor de esta fuerza, pero todavía no la tenemos en ITK-SNAP. Lo que usamos en ITK-SNAP más son fuerzas de Region Competition o probabilistic forces, fuerzas probabilísticas, cuales funcionan, como dije antes, asignando una probabilidad de fondo y una probabilidad de objeto a la imagen, a cada voxel en la imagen. Entonces, en esta imagen, los regiones rojos significa que aquí tenemos una probabilidad alta de ser el objeto. Y los voxeles azules significan que aquí la probabilidad del fondo es la más fuerte. La imagen representa la diferencia entre la probabilidad de objeto y la probabilidad del fondo. ¿Cómo calculamos esta probabilidad? Porque teniendo esa probabilidad es muy fácil formular una fuerza, pero ¿cómo podemos buscar esta probabilidad? En ITK-SNAP tenemos tres posibilidades. En la versión antigua solamente podía usarlo como un threshold que especificaba al usuario. Y ahora le voy a enseñar cómo. Ahora, en la versión nueva, soportamos unsupervised clustering y supervised classification. Entonces, unsupervised clustering encuentra tipos diferentes de tejido en la imagen y asigna probabilidades distintas a estos tipos de tejido. Y clasificación supervisada, en eso el usuario pinta un poquito de cada tipo de clase en la imagen y produce este campo de probabilidades. Entonces, aquí hay un ejemplo de usar thresholding para producir un campo de probabilidades. Tenemos una imagen. El usuario especifica una lower threshold y upper threshold. Y así convertimos todos los valores que están dentro del threshold. Tiene probabilidad alta de ser el objeto. Todos los valores que están fuera de estos thresholds, menos que la lower threshold y más que la upper threshold, tiene el valor grande de ser fondo. Pero eso necesita que usuario especifique los thresholds. Entonces, es un poco difícil. Y aquí hay un ejemplo de producir estos campos de probabilidad usando supervised classification. Aquí el usuario pinta algunos ejemplos de estructuras de los ventrículos, de la materia gris y de la materia blanca y salimos con un campo de probabilidades así. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer segmentación semiautomática en IDK-SNAP? Primero, tenemos que configurar las fuerzas externas. Es decir, producir un campo de probabilidades como en el caso anterior. Eso es el primer paso. Hacer algo así. Segundo paso es poner los contornos inicios, que son como unas esferas que ponemos dentro de las estructuras que queremos segmentar. Y luego le dejamos al contorno que se evolva, que se cambia, para parecer a la estructura que queremos segmentar. Bueno, lo último es un poco de la técnica que se usa para hacer esta evolución. Que estaba hablando de contornos, de contornos como unos contornos geométricos. Pero ¿qué pasa? Que la evolución de contornos geométricos es un problema un poquito ill-post. Bueno, no ill-post, pero numerically unstable. Y según Sethian y otros autores, introdujeron otra manera de representar contornos, que se llama level sets. En esa forma se representan el contorno usando una imagen, una matriz. No representamos como una serie de puntos, lo representamos como una matriz de valores que son entre un nivel negativo y un nivel positivo. Aquí se podemos ver, algunos voxeles tienen nivel positivo, son rojos, y otros voxeles tienen un nivel negativo, son azules. Y el contorno donde esta imagen tiene valor cero es una representación de un contorno. Podemos ver que podemos extraer un contorno donde está blanca esta función, donde tiene el valor cero. Es una manera de representar un contorno que es mucho más estable numéricamente para hacer este tipo de propagación, evolución. Y también nos da una ventaja grande que podemos empezar con cuatro contornos separados y juntarlos en un contorno sin tener unas manipulaciones geométricas muy difíciles. Imagínense, tenemos cuatro circulitos que son una serie de puntos y luego dos contornos se juntan y tenemos un problema de intersección. Bueno, con level sets no tiene este problema, se juntan más o menos, no tenemos que pensar en cómo se juntan. Bueno, entonces un live demo para ver cómo funciona esto. Bueno, vamos a empezar con solo una imagen de, vamos a empezar con una imagen de T1 y luego vamos a ver cómo usar componentes múltiples en esta segmentación. Entonces aquí tengo mi imagen y esta imagen tiene, tiene una, una tumor y alrededor del tumor tenemos edima. Y vamos a empezar con el, el herramienta de segmentación automático que elegimos aquí. Y primera cosa que vamos a hacer es seleccionar una región donde vamos a hacer la segmentación. Porque la imagen está bastante grande y es más fácil hacer la segmentación en solo una región. Entonces vamos a elegir una región. Y ya cuando la hemos elegido le damos a segment 3D y aquí lo que vemos son dos cosas. La imagen, la imagen anatómica y aquí ya tenemos este campo de probabilidades. Si vemos aquí debajo del cursor, el nombre que usamos para esta imagen de probabilidades se llama speed image porque afecta la velocidad en la cual se está moviendo el contorno. Entonces el nombre que tiene es speed image. Este speed image está entre menos uno y uno. En la parte aquí azul, si vemos speed image tiene un valor de menos uno. En la parte blanco tiene un valor de casi uno. Y esta es la diferencia entre la probabilidad del objeto y la probabilidad del fondo. Aquí tenemos dos thresholds que podemos cambiar para cambiar esta imagen de probabilidades. Entonces, si quiero segmentar edima, puedo intentar cambiar mis thresholds un poquito. También puedo hacer solo thresholds de una dirección. Eso no es lo que quiero. Upper threshold. Pero como se ven, es bastante difícil usar thresholds para identificar algunas estructuras. Por eso, otra manera para producir esta imagen azul y blanco es usar clasificación supervisada. En este caso, lo que podemos hacer es pintar un poquito del ejemplo del tumor, un poquito del ejemplo de la edima y un poquito del ejemplo del fondo de la imagen. También vamos a pintar en necrosis también aquí. Así decimos trend classifier y nos da un campo probabilístico. Para cada una de las etiquetas. A ver, las etiquetas que tengo ahora no están muy buenas. Bueno, para este, para el tumor nos da bastante buen campo de probabilidad. Para edima no nos da un campo tan bueno. Pero vamos a ver luego cuando vamos a usar otras modalidades de magnética, nos va a salir mucho mejor esta segmentación. Pero ahora mismo vamos a seguir con este campo. Con la siguiente. El siguiente paso es... El siguiente paso es... A ver, vamos a empezar con thresholding. Estoy... Es que quiero demostrar otra, la evolución, cómo evolucionamos la segmentación. Ahora, ok. Tengo un campo que está bien para ahora. Un campo probabilístico. Y ahora vamos a hacer next. Y ahora ponemos una esfera, un bubble, dentro de la estructura. Entonces podemos poner multiples bubbles. Esta es la parte de inicializar los contornos. Le damos a next. Y aquí vemos los dos contornos en tres dimensiones. Y ahora lo que queda es dejarlo que se evolucione. Y se ve cómo está propagando esta segmentación. Lo vemos en tres dimensiones. También lo vemos en los tres cortes de la imagen. Entonces, eso es más o menos cómo funciona la segmentación semiautomática. Pero lo vamos a ver mucho mejor. Que funciona mucho mejor cuando tenemos más información, más imágenes del mismo cerebro. Con modalidades diferentes. de resonancia magnética. Bueno, vamos a seguir un poquito más con las transparencias. Bueno, entonces llegamos a la parte más nueva de ITK-SNAP. Que permite trabajar con muchos niveles de imágenes a la vez. Entonces, hace unos años introducimos la posibilidad de abrir overlays. Imágenes adicionales. En este ejemplo, tenemos una imagen de T1. Y encima de esa imagen, estamos visualizando una imagen de difusión. Una imagen direccional de Diffusion Tensor Imaging. Producido por Diffusion Tensor Imaging. Es una manera de ver dos imágenes, una encima de otra. Y lo representamos en ITK-SNAP como layers. Entonces, tenemos una imagen principal. Luego añadimos unas imágenes adicionales. Y luego la segmentación. Normalmente, la imagen principal es una imagen anatómica. Y las imágenes adicionales son resultados de análisis o mapas estatísticas. O son otras modalidades anatómicas. Como T1 y T2. En ITK-SNAP no podemos cambiar los valores de estas imágenes. Solo cambiamos los valores de la imagen de segmentación. Bueno, en ITK-SNAP 3 podemos tener muchas, muchas imágenes en la interfase. Muchas imágenes adicionales. En este ejemplo, estamos mirando T1, dirección principal, fractional isotropy, T3. Todo eso podemos visualizar. Y también podemos usar para la segmentación semiautomática. Entonces, en la segmentación semiautomática, podemos abrir múltiples channels como T1 y T2. Y usar los datos de todos estos channels para la segmentación de contornos activos. Y ahora vamos a ver esto en acción. Entonces, vamos a hacer un live demo que es multimodality. Otra cosa que introducimos en esta versión es el concepto de workspace. Cuando puedes hacer como un proyecto o un workspace donde ya tenemos múltiples imágenes que podemos abrir a la vez. Entonces, voy a abrir este workspace aquí y ya me abre cuatro imágenes abiertas. Y también ya tienes, tienes las etiquetas propias para estas imágenes. Es una manera en la cual puedo mandar a otras personas un conjunto de imágenes ya registrados, ya segmentados, como un archivo. No tiene que decir, ahora abres imagen esto, luego imagen esto, luego ajustas esto. No, abres un workspace y ya lo tienes. Es una manera para poner imágenes en la red también muy fáciles. El workspace es algo nuevo que tenemos en esta versión. Entonces, bueno, vamos a, tenemos estas imágenes múltiples aquí. Tenemos una manera de cambiar la visualización. Podemos visualizar todos uno encima del otro. O podemos visualizarlo como una grid, una de imágenes uno al lado del otro. Vamos a hacer segmentación automática. Otra vez elegimos una región para la imagen, donde vamos a hacer segmentación. Y damos a segment 3D. Y ahora ya vemos cuatro imágenes que tenemos aquí. Flare, T1, T1 Contrast Enhanced y T2. Y otra vez este speed image, este mapa de probabilidades. Ahora, es muy difícil verlo. Entonces, voy a, solo, solo vamos a ver el plano axial. No, vamos a ver solo el plano axial. Estos botones aquí nos permiten elegir el aspecto de imagen que solo queremos ver. Bueno, ahora vemos aquí que los cháneles diferentes de esta imagen sirven mejor o peor para ver diferentes estructuras en esta imagen. Por ejemplo, el tumor propio se ve muy bien en la imagen de T1 Contrast Enhanced. Pero la edima se ve mucho mejor en la imagen de Flare. Por ejemplo, también en T2. Entonces, lo que vamos a hacer es no usar Thresholding. Porque Thresholding es para una imagen escalar. Y aquí tenemos una imagen de mucho, de múltiples componentes. Vamos a usar uno de los modos diferentes. Por ejemplo, clasificación supervisada. Bueno, ahora tengo aquí mis etiquetas. Y voy a pintar unos ejemplos. Por ejemplo, aquí la etiqueta roja. Vamos a pintar el tumor. Con la etiqueta gris vamos a pintar edima. Que veo ejemplos aquí bastante bien. Y con la etiqueta azul vamos a pintar un poco necrosis. Puedo cambiar el tamaño de mi brush aquí. Un ejemplo aquí. Un ejemplo aquí, maybe. Bueno, y ahora vamos a pintar en la parte del cerebro que no está afectada por el tumor aquí. Y la parte exterior. Ahora decimos Drain Classifier. Y bueno, y tengo ya un campo de probabilidades para el tumor. Y para edima tengo otro campo de probabilidad. Ahora miren que está mucho mejor como antes. Y también para necrosis. Y también para necrosis. También normal brain. Y background. Bueno. Entonces, si no estoy contento con algo. Vamos a ver si hay una parte que parece que no está haciendo bien. Podemos cambiar un poquito las etiquetas. Entonces, voy a pintar. Ah, esto me parece que tiene que ser edima también. Vamos a pintar un poquito más. Otra vez. Train Classifier. Y cambio un poquito el campo. Entonces, ya seguimos. Ponemos aquí un bubble para inicializar. Next. Y ahora quiero ver la representación de tres dimensiones. Y aquí va la segmentación. Bueno. La vamos a terminar un poquito antes. Otro modo que tenemos es segmentación no supervisada. A ver. Voy a empezar de nuevo. A ver. Unload segmentation. Y demostrarle segmentación no supervisada. Que se llama clustering. Y en este modo. Solo digo. Cuántos tipos de tejido tengo en la imagen. Y usando el flustering del histograma de la imagen. Me produce clases diferentes. Entonces, veo una clase que corresponde al tumor. Aquí veo una clase que corresponde a edima. Y a ver. Hay otras clases también. Se parece que es para los ventrículos. Y es un algoritmo iterativo. Entonces, le doy unas iteraciones. Y puede examinar los campos de probabilidad. Algunas veces, para algunas imágenes. Esta segmentación no supervisada sale muy bien. Otras veces, bueno. Podemos reinicializarla también. Pero la verdad que no es tan poderosa como supervised clustering. Porque depende más del algoritmo. Cómo elige las clases de tejido en la imagen. Bueno. Otro. Un par de cositas más que les quiero demostrar. Que me queda muy poco tiempo ya. Que también podemos trabajar con imágenes de. Temporales de cuatro dimensiones. Por ejemplo. Aquí tenemos una imagen de ecografía. Y podemos, por ejemplo. Abrirla. Y. Esta imagen tiene. Tiene 17. O 10 componentes temporales. Y podemos hacer una animación. También. Para visualizar imágenes temporales. Ahora mismo. Solo podemos producir una segmentación. De un momento en tiempo. No podemos hacer segmentaciones de cuatro dimensiones. Pero. Algún día lo vamos a. Hacer posible. Y también lo que podemos hacer. Es trabajar con. Cuando tenemos imágenes de. Componentes múltiples. Como aquí. Podemos hacer unas cosas interesantes. Por ejemplo. Aquí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Trabajando con imágenes de difusión. Trabajando con imágenes de difusión. Por ejemplo. Aquí tengo unas imágenes. Como T1. De solo. De solo una componente. En cada imagen. Pero aquí tengo una imagen. De tensores. De componentes del tensor. Que tiene seis medidas. Por cada voxel. Solo en esta imagen. Aquí. Donde está mi cursor. Y. Lo que puedo hacer. Con esta imagen. Es. Cambiar el aspecto de imagen. Que estoy. Visualizando. Por ejemplo. Ahora. Estamos mirando. Componente 1. Podemos mirar. Componente 2. Componente 3. O también. Podemos ver. La magnitud de las componentes. O. El. Máximo componente. Entonces. Una manera. Otra manera. De trabajar. Con imágenes de componentes. Múltiples. También. Hasta que podemos. Animar. La imagen de. De difusión. Aquí. Entonces. Estamos en el mismo mecanismo. Para representar. Imágenes de múltiplos componentes. Como imagen de difusión. Y imágenes. Que cambian en el tiempo. O imágenes de cuatro dimensiones. Imágenes dinámicas. Gracias.